¿Cómo se dan los anuncios? Estará a partir de la próxima, pero queremos ya presentarlo a la Iglesia. El próximo 26 al 28 de junio vamos a celebrar nuestro campamento, nuestro tradicional campamento de preadolescentes de 10 a 13 años y las plazas van a ser limitadas. Así que todos los que tengáis hijos o nietos en estas edades, atentos. Por las redes sociales, por el Telegram y en el Intri va a estar la forma de inscribir a vuestros hijos, a vuestros nietos. Y también habrá la posibilidad de tener descuento por familia numerosa, porque a esta Iglesia le gusta tener familia y queremos premiar esta valentía. Así que acordaros, el campamento a final de junio que lleva por título Realeza, porque ni más ni menos somos hijos del Rey. También decir que esta semana la Iglesia no ha parado y ha tenido diferentes iniciativas que vale la pena destacar. Una de ellas fue el viernes, Unida Solidaria llevó a sus usuarios mayores a una excursión en Santiago y estuvieron en Santiago en la Catedral, en el Museo del Povo Galego. Nos dieron más trabajo que suelen dar los jóvenes. Lo disfrutamos mucho y ellos volvieron muy emocionados y yo le quiero dar un aplauso a todos los que hicieron esto posible, Ana y el resto. También ayer se celebró el primer retiro de silencio, el segundo retiro de silencio y volvieron muy contentos todos, aunque no lo pudieron expresar. Pero venían contando que repetirían. Así que también felicidades a esta iniciativa que potencia la espiritualidad de la Iglesia. Y la semana que viene, sábado, todos muy atentos, muy atentos porque se celebra la final de la Champions. No, muy atentos porque celebramos las Olimpiadas, nuestra Iglesia compite y ya nos hemos acostumbrado que vengan con la copa. Así que todos ahí pendientes y animemos a todo este grupo de atletas que son como unos 60, 70. Muy bien, pues con todo esto en la mente, la Iglesia no es solo el domingo, la Iglesia entre semana no para, tenemos grupos de conexión, pues ahora sí vamos a tratar de reflexionar en lo que Dios quiere decirnos, en lo que Dios quiere hablarnos. Y tengo ahí a mi ayudante que me pase la diapositiva. Fijaros que la última vez que pude predicar hablé sobre que la madurez era la meta y hoy quiero continuar ese mensaje y hablar de madurar en el amor. La madurez es la meta y nosotros tenemos que vivir persiguiendo esa meta. Tenemos que vivir madurando. Alguien dijo, no conozco creyentes maduros, sino creyentes madurando. El creyente tiene que madurar a lo largo de toda su vida. La meta de la madurez no la vamos a alcanzar hasta que estemos en la presencia del Señor. Por eso tenemos que seguir creciendo y creciendo en diferentes áreas de nuestra vida. Y una de ellas en la que tenemos que crecer, y yo diría en el área más importante en el que debemos de crecer, es en el amor. Y vamos a verlo basándonos en un texto que yo creo que es muy conocido y para mí uno de los más bonitos de la Biblia. Primera de Corintios 13, versículos del 1 al 3, dice, Si yo hablara en lenguas, humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara a los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo le está escribiendo esto a la iglesia de Corinto. Y ya dijimos la vez pasada que Pablo escribe esta carta para dar respuesta a una serie de problemas que estaba enfrentando la iglesia. Los problemas eran diversos, pero uno de los problemas principales que estaba enfrentando la iglesia en Corinto Eran las malas relaciones entre los hermanos. Había enfrentamiento, había peleas, había división. Y Pablo escribe esta carta para dar respuesta y dar solución a ese problema de la comunidad. Y justamente una de las cosas que señala al principio es que ese problema viene por causa de la inmadurez. Dice, mientras hay entre vosotros celos y contiendas, ¿no seréis inmaduros? La inmadurez provocaba que se comportasen como niños peleándose, discutiendo y enfrentándose los unos a los otros. Y Pablo les va a animar a madurar. Y en este capítulo 13, yo creo que Pablo les va a hablar de aquello que puede solucionar ese gran problema que tienen. En este capítulo 13, Pablo va a escribir y desarrollar un himno al amor, un poema acerca del amor. Va a resaltar la importancia del amor y va a mostrar cómo a través del amor todas esas diferencias, todas esas peleas, todas esas contiendas se pueden superar. Así que Pablo va a destacar aquí la preeminencia del amor. Va a decir que el amor es lo más importante en la iglesia. Fijaros que él dice tres cosas acerca de la importancia del amor. Lo primero que dice es que el amor nos identifica como cristianos. Si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, nadie soy. A nosotros no nos identifican las oraciones como cristianos, ni el orar en lenguas, ni tener doctrina, ni tener conocimiento, ni hacer milagros. Lo que realmente nos identifica como cristianos es el amarnos los unos a los otros. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Lo que realmente nos identifica es el amor. No es el hablar en lenguas, no te equivoques, no es el cantar, no es el conocer toda la doctrina. Lo que realmente demuestra que somos de Dios es el amor. Lo segundo que dice es que el amor le da sentido a nuestra vida. Si no tengo amor, de nada sirve mi vida. El amor es lo que hace que la vida valga la pena. El amor es lo que le da a la vida valor. Yo soy aficionado a Masterchef. ¿A cuántos os gusta Masterchef? ¿Solo a mí? Y me gusta mucho ver cómo los aspirantes a cocineros presentan los platos y de repente presentan un plato donde hay diferentes ingredientes cocinados independientes y están allí en el plato, por aquí una patata, por aquí una carne, por aquí un pescado y le presentan al juez aquel plato y el juez dice esto no tiene sentido, esto está todo desligado, le hace falta una salsa que le dé sentido al plato. Pero, el amor es la salsa que le da sentido a nuestra vida. Sin amor, todo lo que hacemos en nuestra vida no tiene valor, no tiene sentido. Por eso Pablo dice vestidos de amor que es el vínculo perfecto. El amor es lo que le da sentido a nuestro trabajo, el amor es lo que le da sentido a nuestros estudios, el amor es lo que le da sentido a nuestra familia, el amor es lo que le da sentido y valor a todo lo que hacemos. Y lo tercero que dice este texto es que el amor es por lo que seremos recordados. Las lenguas pasarán, el conocimiento pasará, pero el amor permanece para siempre. Nosotros pensamos que seremos recordados por lo que hacemos, pero seremos recordados por lo que amamos. Pensamos que seremos recordados por lo que obtengamos, pero seremos recordados por lo que damos. El amor es lo único que no pasará. Todos nuestros títulos, todos nuestros diplomas, todas nuestras copas, todas nuestras victorias pasarán. Todo eso que te enorgullece y que lo tienes colgado en la pared, un día tus hijos o tus nietos lo meterán en un cajón. Y no se acordarán más de ello. Lo único que no pasará es el amor, el amor que tú tengas y el amor que tú compartas. Así que Pablo va a hablar acerca del amor. Va a hablar acerca de lo importante que es el amor. Y va a hablar acerca de cómo a través del amor podemos mejorar nuestras relaciones. Y fijaros que en este contexto del amor, en este contexto donde Pablo está hablando no de cualquier amor, sino que está hablando del amor maduro, del amor verdadero, Pablo va a poner un ejemplo acerca del amor ilustrándolo con su propia vida. Y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Y cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Pablo está hablando acerca del amor adulto, del amor verdadero. Y él va a decir que para poder tener este amor verdadero, este amor perfecto, necesitamos dejar algunas cosas. Necesitamos dejar algunas cosas que son infantiles y que nos impiden amar de forma adulta, amar de forma madura. Y a mí me gustaría hablarte rápidamente acerca de algunas cosas que debemos de dejar para amar de forma adulta, para amar de forma madura y para que este amor pueda mejorar nuestras relaciones. Lo primero que debemos de superar es el egoísmo. Los niños son egoístas. No sé si te has parado a pensar, pero un bebé cuando nace, él no puede pensar en otra cosa que no sea él mismo. Y cuando tiene hambre llora, y cuando está sucio llora, y cuando no puede dormir llora, y no le importa nada quién esté durmiendo, no le importa nada a quién moleste, no le importa nada que sus padres estén cansados, él solo puede pensar en sí mismo. Los niños son egoístas, pero el egoísmo deteriora las relaciones. Y si queremos amar de forma madura, tenemos que dejar el egoísmo. ¿Sabes? Cuando tú quieres mejorar una relación, tú tienes que superar el egoísmo. Es más, cuando tú quieres iniciar una relación con alguien, una buena relación, tú lo que tienes es que dejar de vivir centrado en ti mismo y centrarte en él, centrarte en ella. Tienes que darle toda tu atención a él o a ella. Si quieres tener una buena relación con una persona, tienes que olvidarte de ti mismo y enfocarte en aquel con quien tienes o con quien quieres iniciar una relación. Es por eso que cuando estamos buscando pareja, algunos dicen eso cuando fue, cuando estamos buscando pareja y tratando de iniciar una relación con él o con ella, nos enfocamos en esa persona y no vemos a otro que no sea él o que no sea ella. Nos fijamos en cada detalle, nos fijamos en cómo viene vestido, vestida, nos fijamos en cómo viene peinado, peinada, nos fijamos en cómo lleva las uñas pintadas, aún las de los pies, aunque lleve zapatos. Tratamos de descifrar qué color llevará porque queremos iniciar una relación, así que queremos enfocarnos completamente en esa persona y poder destacar aquello que le queda bien. Le hacemos todo tipo de cumplidos, le escuchamos con atención el chiste, se lo reímos, aunque para nosotros no tenga gracia. Le damos la razón, aunque no la tenga, pero le prestamos toda la atención que nos sea posible, hacemos el esfuerzo más grande porque ella sienta que nos importa, porque él sienta que nos importa. Le llevamos un detalle de vez en cuando, aunque no sea su cumpleaños, le celebramos cualquier momento, cualquier motivo, le damos toda nuestra atención porque queremos tener una relación con él o con ella. Pero, ¿qué pasa? Que una vez iniciada esa relación, cuando ya tenemos esa relación, viene la confianza y viene el relajarnos y viene el dejar de prestarle tanta atención y viene el dejar de priorizarle o priorizarla y viene el volver a centrarte en ti mismo, en tus gustos y en tus apetencias. ¿Y qué pasa con la relación? Que la relación se va deteriorando y dañando. ¿Sabéis las fases del matrimonio? Durante el primer año, el marido tose y la mujer dice, cariño, tienes una tos muy fea, te voy a llevar a urgencias. El segundo año, el marido tose y la mujer dice, cariño, tienes una tos muy fea, mañana abajo a la farmacia. El tercer año, el marido tose y la mujer dice, cariño, esa tos es muy fea, mañana llama al médico. El cuarto año, el marido tose y le dice, cariño, no aguanto más tu tos, vete a la habitación, porque yo necesito ver la película. Al principio es todo atención, al final ya atiéndete tú. Dicen, un hombre dice, el primer año de casado, el perro me ladraba y mi mujer me traía las zapatillas. A partir del segundo año, el perro me trae las zapatillas. ¿Y la mujer? No se sabe. Bien, dejamos, dejamos de prestarle atención, dejamos de darle nuestra atención. Y cuando dejamos de dar, cuando empezamos a pensar en nosotros, cuando empezamos a ser egoístas, la relación se empieza a dañar, la relación se empieza a deteriorar. Los egos, el egoísmo, genera conflictos en las relaciones. El que es ambicioso, provoca peleas. El que es egoísta, provoca conflictos. Santiago dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos? Las guerras, las batallas, los conflictos, surgen de nuestros egoísmos. Cuando yo quiero lo que quiero y tú quieres algo distinto, entonces se genera un conflicto, una batalla, una guerra, un choque que adivina qué va a herir, que adivina qué va a afectar. Va a afectar la relación, va a dañar la relación. El egoísmo daña las relaciones. Es muy bonito en los bebés el egoísmo. Pero cuando la persona es adulta y se mantiene en ese egoísmo, entonces ya la cosa no es tan bonita. Entonces la cosa va a dañar las relaciones. Y justamente si te fijas vivimos en una sociedad que promueve el ser egoísta. Hace un tiempo salía en la televisión un anuncio que te decía practica el yoísmo. Trata de enfocarte en ti mismo, no pienses en nadie más. Vive para ti, vive para conseguir lo que te apetece. Vive para darte todos los caprichos que se te antojen y que no te importe nadie más. Y esa filosofía nos ha traído hasta aquí. Y cuando tú piensas un poco en la gente de tu alrededor, te vas a dar cuenta que aunque tienen de todo, están completamente insatisfechos. ¿Por qué? Porque sencillamente el egoísmo, el yoísmo, no satisface, no completa a la persona, no es efectivo. Así que, si quieres realmente amar y tener mejores relaciones, tienes que dejar el egoísmo. Y el antíloto contra el egoísmo es la generosidad. El antíloto contra el egoísmo es la generosidad, es ser generosos, es darle a los demás, darnos a los demás. Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La generosidad significa darnos a los demás. La generosidad significa no estar preocupados solamente en nosotros, sino preocuparnos un poco más por los demás. Y fíjate, la generosidad cambia a las personas. Yo no sé si te has dado cuenta, pero cuando ves a una persona gruñona, mal encarada, una persona mal humorada, una persona que está quejándose por todo, cuando tú la tratas con amabilidad y con generosidad, la persona cambia. te animo a que lo pruebes. Yo cuando voy a un restaurante y el camarero me está tratando con rudeza, yo pruebo esto y trato de ser amable y trato de felicitarla y trato de ser comprensivo y trato de reconocer el trabajo y el esfuerzo que está haciendo y de repente ves como la persona va cambiando, va cambiando el tono, va cambiando la forma de atenderte. Es curiosísimo, pero la generosidad cambia a las personas, la generosidad cambia a las relaciones, a eso se le llama no dejarnos vencer por el mal, sino al contrario, vencer el mal con el bien. Pruébalo. Esta semana en los grupos de conexión vamos a poner como tarea tratar bien a las personas que te tratan mal, tratar de ser más generoso con esas personas que se te antojan difíciles, porque el amor y la generosidad cambia a las personas, así que si quieres amar de forma madura tienes que dejar de ser egoísta, tienes que dejar de ser tan egoísta y tienes que tratar de ser un poco más generoso, generoso con tu tiempo, darle tu tiempo a otros, darle tu atención a otros, generoso con tus palabras, trata con educación y con amabilidad a las personas que te rodean, generoso con tus gestos, ten detalles, felicita a las personas cuando estén de cumpleaños o cuando logren algo, sé generoso con tus gestos, sé generoso con el perdón, con dar el perdón a los que te ofenden. Un día Pedro le preguntó a Jesús maestro ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Pedro fue generoso y le dijo hasta siete, la ley decía tres y él lo multiplicó por dos y aún le añadió uno y le dijo hasta siete lo tengo que perdonar y Jesús le dijo Pedro no te enteras de nada, esto se trata de perdonar hasta setenta veces siete, perdonar siempre, sé generoso con el perdón, las relaciones lo van a agradecer, sé generoso con tus recursos, fíjate Corintios 13 dice no se comporten o no os comportéis con rudeza ni de forma egoísta, no os enojéis fácilmente, no guardéis rencor, el amor, el amor es generoso, no es egoísta, no guarda rencor, vamos a ver lo siguiente, si quieres amar de forma madura tienes que ser menos orgulloso, yo no sé si has pensado que los niños o si te has dado cuenta que los niños tienen un punto de orgullosos, ellos siempre están comparando, comparando el coche de papá, la casa de papá y el juguete nuevo que tienen con lo que tienen sus compañeros, los niños tienen ese punto de orgullosos y siempre están queriendo ganar al otro, pues justamente tenemos que dejar de ser niños, tenemos que dejar de ser tan orgullosos y ¿cómo identifico si tengo un problema de orgullo? pues mira, el orgullo tiene unos cuantos síntomas que lo identifican y el primero es la crítica, el primer síntoma del orgullo es el que criticamos más de lo que felicitamos, el primer síntoma del orgullo es que censuramos más de lo que celebramos, si siempre que ves algo, si siempre que asistes a algo, lo que sales es hablando de los defectos, si siempre le encuentras un pero algo, no hay un restaurante donde te sirvan bien, bien, si eres un perfeccionista hasta el extremo contigo mismo y con todos los demás, si eres excesivamente crítico puede ser que tengas un problema de orgullo, el orgullo es crítico, pero el orgullo es también competitivo, si siempre estás comparando lo que tienes y lo que has logrado y los títulos que te han sacado y las menciones que te han hecho con los demás o si siempre buscas quedar por encima de o tener mejores cosas que el otro o ganarle siempre al otro si siempre estás compitiendo puede ser que tengas un problema de orgullo, el orgullo es crítico el orgullo es competitivo pero el orgullo también es terco si se te dificulta decir lo siento si te atascas o te atragantas cuando tienes que pedir disculpas si nunca admites estar equivocado si las cosas siempre tienen que ser a tu manera y no estás dispuesto a razonar con otros tus opiniones entonces puede ser que tengas un problema de orgullo y el orgullo el orgullo aleja a las personas el orgullo distancia a las personas vamos a ver un vídeo por un momento nos presentaron hace unos meses a un artista que se hizo cristiano su testimonio pues es muy interesante pero quiero poneros un fragmento que resalta algo que tiene que ver con el orgullo están dando tus padres aprovecha las enseñanzas de la escritura aprovecha todo eso que trae el evangelio porque por más que va a ser tiempo tú nunca te vas a olvidar de tu raíz siempre vas a estar ahí enfocado en ella y así mismo quizá mucha gente desconoce ¿verdad? yo seguía en esos pasos voy así cantando a los 19 años me convierto al señor digo no quiero cantar más y eso es para los tiempos empezando me convierto de los 19 a los 22 años fue mi trayecto en el evangelio y que me aparta de Dios no me aparta la música no me aparta el dinero no me aparta los sueños de crecer ¿sabes que me aparto de los caminos del señor? el orgullo el orgullo una pelea una pelea me separa de los caminos porque quería seguir al señor pero cuando me ofende no pude tolerarlo no pude no tuve la fuerza le preguntaba al señor yo no voy a tolerar esto todo lo que tú quieras pero una ofensa no la voy a tolerar entro en pelea con la persona me aparto ¿qué pasa con eso? entra el sueño de ser cantante otra vez porque ya me aparto del camino y es mejor no haberlo que conocido que conocido y apartarse me costó volver 20 años 20 años me costó volver al camino pero el orgullo fue lo que me separó de Dios el orgullo por eso es bien importante cuando estamos en el camino reconocer nuestra debilidad muy bien no sé cuántos reconocisteis al artista Daddy Yankee dicen que ahora canta una canción que dice a mí me gusta ir a la vigilia vámonos a la vigilia ¿os suena? es un tema nuevo aún no lo sacó le he dado yo la idea bien pero él destaca algo destaca como el orgullo lo apartó de la iglesia lo apartó de una persona en la iglesia y le llegó a apartar del Señor el orgullo deteriora las relaciones daña las relaciones el orgullo nos lleva a fracasar dice tras el orgullo viene la destrucción tras la altanería el fracaso porque el orgullo nos impide pedir disculpas porque el orgullo nos impide disculpar a los que se equivocaron y ese orgullo hace que nuestras relaciones se rompan el orgullo daña profundamente las relaciones ahora el antíloto contra el orgullo es la humildad la humildad es el antíloto contra el orgullo y dice primera de Pedro 3.8 en fin vivid en armonía los unos con los otros compartid penas y alegrías practicad el amor fraternal sed compasivos y humildes la humildad es lo que contrarresta el orgullo en nuestra vida y la humildad no es negar nuestras fortalezas la humildad significa reconocer nuestras debilidades la humildad nos hace darnos cuenta que en nuestra vida tenemos puntos ciegos que necesitamos que otros nos ayuden con ellos no sé cuántos habéis estrenado un coche y justamente cuando estás de estrena con el coche y vas a aparcar lo que más te preocupa son los puntos ciegos te preocupa el golpear en ese punto ciego al que tú no llegas pero de repente cuando alguien está viéndote y te empieza a ayudar y te empieza a decir dale dale sigue para atrás que no le das entonces lo agradeces tanto lo valoras tanto lo celebras tanto eso es lo que hace la humildad la humildad nos hace reconocer que tenemos puntos ciegos y que necesitamos de los otros necesitamos que los otros nos ayuden en nuestra debilidad la humildad no es negar nuestras fortalezas es reconocer que tenemos debilidades la humildad nos vuelve interdependientes nos hace reconocer que nos necesitamos los unos a los otros eso es lo que hace la humildad valorar las relaciones porque el otro te necesita y porque tú le necesitas así que necesitamos ser más humildes como consigo la humildad fíjate si yo paso tiempo con gruñones termino siendo gruñón si paso tiempo con criticones termino siendo criticón si paso tiempo con gente positiva termino siendo positivo si paso tiempo con Jesús termino siendo humilde porque él dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón quieres cultivar la humildad en tu vida pasa tiempo con Jesús y por último los niños son inseguros los niños están llenos de miedos les hablas o muchas veces piensan que hay monstruos en su habitación y hay fantasmas y ellos tienen todos esos miedos y toda esa inseguridad especialmente en la adolescencia los niños están llenos de inseguridades y esa inseguridad les lleva a vivir obsesionados consigo mismos en la adolescencia los jóvenes viven obsesionados consigo mismos con su aspecto con su imagen viven obsesionados con estar a la moda viven obsesionados con ser aceptados porque tienen miedo miedo del rechazo tienen miedo de no encajar y por eso viven inseguros obsesionados consigo mismos y su imagen y con la opinión de los demás y esa inseguridad esa inseguridad les lleva a comportarse muchas veces de forma superficial esa inseguridad les lleva muchas veces a mantener siempre un tono trivial en las conversaciones a mantener una conversación acerca de cosas triviales utilizando muchas veces el humor para que la conversación no se ponga demasiado seria y no tenga que descubrir quien realmente soy porque si descubro quien realmente soy igual no gusto y para no enfrentarme al rechazo que puedo causar o al rechazo que puedo recibir trato de disfrazarme trato de esconderme detrás del humor y detrás de la superficialidad pero ese humor y esa superficialidad es simplemente un disfraz un disfraz que esconde nuestra inseguridad Adán le dijo a Dios tuve miedo y me escondí y muchas veces tenemos miedo y nos escondemos nos escondemos detrás de disfraces que enmascaran nuestra inseguridad y justamente esa inseguridad impide la intimidad impide que la gente te conozca verdaderamente impide que la gente sepa quien de verdad eres esa inseguridad mantiene las distancias con la persona y la inseguridad impide la intimidad y la intimidad es esencial para las relaciones si tú quieres tener una buena relación con alguien tú tienes que tener intimidad con la persona tú tienes que mostrarte vulnerable frente a esa persona y esa persona tiene que mostrarse vulnerable frente a ti para que pueda haber una buena relación pero nuestras inseguridades nuestros complejos nuestros miedos al rechazo nos hacen poner distancias nos hacen levantar muros nos hacen ponernos disfraces que no nos permiten mostrarnos tal y como somos ser quien realmente somos la inseguridad impide tener buenas relaciones y sabes todos todos nosotros nos ponemos caretas nos ponemos máscaras porque todos nosotros le tenemos miedo al rechazo todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida el rechazo durante nuestra adolescencia durante nuestra época profesional en la vejez hemos sido rechazados por nuestra cultura hemos sido rechazados por nuestra inteligencia hemos sido rechazados por nuestro aspecto hemos sido rechazados por ser demasiado altos demasiado bajos por ser gordos por ser flacos todos nosotros hemos sido rechazados y y ese rechazo nos ha llevado a vestirnos con máscaras a levantar muros a poner distancia en las relaciones para no volver a sufrir de esa herida que produce el rechazo como soy libre de esta inseguridad como me libero de la inseguridad cual es el antiloto el antiloto es conocer el amor perfecto de Dios experimentar el amor perfecto de Dios es lo que nos libra de la inseguridad fíjate lo que dice primera de Juan 4 17 al 19 en el amor no hay temor sino que el amor perfecto ese amor perfecto de Dios echa fuera el temor echa fuera la inseguridad porque el que teme espera castigo así que no ha sido perfeccionado en el amor nosotros amamos nosotros amamos somos capaces de amar porque el nos amó primero con un amor perfecto lo que nos libra de la inseguridad es experimentar el amor perfecto de Dios porque el perfecto amor de Dios nos libera de las obsesiones con nuestro aspecto y con las opiniones de los demás el perfecto amor de Dios nos libera de la obsesión de tener que demostrarle a los demás que valemos o tener que demostrarnos a nosotros mismos que valemos el perfecto amor de Dios nos libera de todo eso porque el perfecto amor de Dios te dice tú eres aceptado independientemente de quien seas de donde vengas de como seas de donde hayas estado el perfecto amor de Dios te dice mi amor por ti es incondicional tú eres aceptado y tú eres valioso independientemente de si eres inteligente independientemente de si eres de aquí o de allá si eres gordo eres flaco para Dios tú eres amado y cuando tú sientes ese amor de Dios cuando tú sientes esa aceptación de Dios entonces eres libre para ser quien eres y entonces eres libre para amar a los otros tal y como son es ese amor perfecto de Dios es ese amor perfecto de Dios lo que a nosotros nos libera de las obsesiones de la inseguridad y nos capacita para amar por eso Pablo en Efesios nos va a decir porque en Cristo hemos sido hechos aceptos aceptados en el amado sabes Cristo fue rechazado para que tú pudieses ser amado Cristo fue rechazado para que tú pudieses ser aceptado para que pudieses disfrutar de esa aceptación incondicional de Dios para que pudieses ser libre y para que pudieses amar a los demás tal y como son así que que hoy que hoy el Señor nos ayude amar un poco más o amar de forma un poco más madura y que el Señor nos ayude también a experimentar cada día ese amor perfecto con el que Él nos ama y que nos hace libres vamos a terminar aquí la reunión pero a mí me gustaría me gustaría animar que si hay alguien que no ha experimentado este amor perfecto de Dios este amor que te libera de tus obsesiones y de tus inseguridades este amor que te acepta tal y como eres tal y como estás que te libra de todos los bloqueos y de todos los agobios que pueda haber en tu interior y te hace sentirte realmente valioso válido que te afirma para que puedas amar a otros si tú no has experimentado este amor si tú no has recibido al Señor Jesús en tu vida como tu Salvador ahí donde estás a mí me gustaría animarte a que puedas hoy pedirle a Dios que te llene con su amor con su amor perfecto si nunca le has dado tu vida al Señor si nunca has puesto tu fe en la persona del Señor Jesucristo si nunca has confiado en su sacrificio en la cruz en tu lugar ahí donde estás puedes hacer esta oración conmigo que no son palabras mágicas que simplemente es una forma de expresarle este deseo que hay en tu corazón dile ahí donde estás Padre en esta mañana díselo interiormente o díselo audiblemente pero dile Padre en esta mañana en esta mañana quiero darte gracias por tu amor incondicional por ese amor expresado en la persona de Jesucristo hacia mí gracias Jesús por haber muerto en la cruz en mi lugar hoy quiero pedirte perdón por haber vivido ignorándote hoy quiero poner mi confianza en tu sacrificio hoy quiero rogarte que seas mi Señor que seas mi Salvador que me llenes de ese amor perfecto hoy quiero pedirte que a través de ese amor tú me limpies que a través de ese amor tú me libres y que a través de ese amor tú me transformes para que yo pueda amar a los demás y para que tú me puedas hacer la persona que tú quieres que sea oh Señor gracias gracias y gracias por tu amor incondicional ese amor que queda claro y patente en la cruz del Calvario a ti me entrego amén amén si tú has tomado esta decisión quiero que levantes tu mano si has hecho esta oración hoy por primera vez quiero pedirte que puedas levantar tu mano si tú has hecho esta oración vamos a estar en la puerta me gustaría que me saludaras tengo un obsequio que quiero darte vamos a terminar y nos ponemos de pie le cantamos al Señor con todo nuestro corazón